Bien, comenzamos con música La clase 16 de baile urbano que damos en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay Mi nombre es Claudio Flores, como ya lo saben Y si usted se viene integrando, bienvenido al baile urbano Desde el Hip Hop y desde el Funky En las clases Zoom hemos estado repasando Arco Break Y me pidieron, los que no pueden conectarse a las clases Que por favor grabara algo de la hora que estamos dando La hora y media, perdón, hora 20 minutos que damos de Zoom Así que parte de eso lo vamos a enseñar ahora ¿Ya? Y vamos a comenzar bailando, calentando los motores Con el Top Rocking, por supuesto, el manchi del bailarín de Red ¿Ok? Entonces, calentando, pero sí, lógicamente vamos a ir avanzando en la coreografía Antes de llegar a piso ¿Bien? Entonces, vamos a jugar con todo lo que ya tenemos dentro del Top Rocking Que sería esto Uno Dos Uno, dos Vamos a hacer el uno Crucio, dos Listo para andar el caballito ¿Ok? Hacemos Uno, dos Y articulamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Ok? Vamos a repetir el uno, dos a cada rato para que se acostumbre Cinco, seis, siete, más Uno, dos Siempre con el mismo pie Y llego como si fuera a agarrarle de las riendas Pum Pum, de nuevo, lento Sería Uno, dos Uno, dos 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 Tres y cuatro Uno, dos Tres y cuatro ¿Bien? ¿Cómo hacemos el caballito? Que en realidad es parte del Up Rocking Parte de pelear ¿Ok? Pero lo unimos con el Top Rocking Sería Uno Dos Y pijate en mis talones Pum, pum Pah Y abro ¿Bien? Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Es un impulso Casi llegando a las puntas Marcando con el talón ¿Ok? Y siempre se ayudan Con el estilo Típico del Funky Articulando el cuerpo Que sea baile Hombro ¿Ok? Bien Sería Uno Dos Tres Y cuatro Y Uno Dos Tres Y cuatro Y Uno Dos Tres Y cuatro Y Uno Dos Tres Tres Y cuatro De lado Y Uno Dos Tres Y cuatro Y Uno Dos Tres Y cuatro ¿Bien? Lo hacemos un poquito más rápido Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Ahora Para que se vea con todo el estilo posible Articular y que se vea cada movimiento con cadera, con pelvis ¿Ya? Lo hacemos Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Hombros También Cinco Seis Siete Un Dos Tres Y cuatro Bien Ahora si nos vamos con la music ¿Estamos listos? Vamos a hacer varios top rocking antes de piso Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Cinco Y vuelvo Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Cinco Seis Con la musica Cinco Seis Siete Siete Un Dos Tres Y cuatro Cinco Cinco Seis Siete Va Un Dos Tres Y cuatro Cinco Cinco Seis Siete Va Cinco Seis Siete Ahora Atención De acá Quiero que Cada uno de ustedes En su casa Improvise Para llegar Al centro Otra vez A esta posición Pero entre medio Quiero que ustedes De un ocho más Un ocho Por ejemplo Ya tenemos esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cierto Y de acá Nos vamos a aumentar el ocho Ya Vamos a empezar para contar el cero Tenemos esto Y de acá Mezcle Los pasos que ya hemos hecho Como usted quiera Yo le dejo que de ahí O come un ocho Si quieren meter más tiempo No importa Bien Entonces Lo primero Uno Dos Tres Y cuatro Si Puede ser Un Cruzo Y llegué Hicimos menos de ocho Sumar más a eso ¿Ok? Yo voy a repetir varias veces La coreografía que decían Acabamos de Voy a agregar algunos pasos Para centrarme por acá Y retomamos entre todos nosotros ¿Ok? Cinco Seis Siete Ahora voy a hacer otra cosa entremedio Pero la misma es pesada Cinco Seis Siete Bajo ¿Ya? Bueno la idea es centrarme Estoy improvisando acá Pero luego vamos a retomar ¿Bien? Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Otra vez ¿Bien? Entonces Se supone Que usted le puso pausa Con lo con música Y se puso a jugar Hasta tener Sudo Rocky Para improvisarlo Empezamos con eso Y luego digamos Lo que vamos a hacer Un ratito más ¿Bien? Repasamos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Improvisa Improvisa Llega ¿Ya? Bien Ahora Lo vamos a hacer sin parar Voy a repetir varias veces Y voy a improvisar Entre medio también ¿Ya? Y usted Entre medio Va a improvisar también ¿Ok? Bueno ahora tengo Como no traje todo mezclado Traje varios temas Pausas también Para poder Explicarles a ustedes Ahí me están avisando En el tiempo ¿Qué nos faltan? ¿Nos faltan eso? Para el calentamiento Para el hongar Que me hizo un gesto ahí Ya Ok Pensé que faltaban Ocho minutos Me estaban haciendo Fisto Entonces me voy a Aquí de la subida Vamos Entonces Cinco Seis Cinco Seis Siete Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Atención Centré Lo estoy haciendo Super libre Sin contar un ocho Yo les digo Por darle una idea Si encuentra Demasiado Le agrego un ocho Si encuentra que es demasiado Lo ocho Le agrego un mero Ok Pero la idea es Poder jugar No solamente Uno, dos Y llegar de nuevo No Improvisar con todo Lo que ya hemos hecho En otras clases Ya Eso es importante En el baile urbano Vamos de nuevo Cinco Seis Cinco Seis Siete Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Retome Cinco Seis Cinco Seis Siete Va Y retomo Bien La última Cinco Seis Siete Baja Y retomo Bien Perfecto Vamos a calentar un poquito más Fue la imaginaria Con música Con el pulso del tema Hacia adelante Y luego Hacia atrás Cuando yo avise A saltar con el pulso Atención Cinco Seis Cinco Seis Siete Salto Respira Nariz Bota Boca Nariz Boca Nariz Boca Hacia atrás El pulso del tema Saltando Adelante Hacia atrás Adelante Ahora Rodilla Rodilla Y luego Paramos De europa De saltar Hay Rodilla 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 Eta Sigue Sigue Ahora Salto Vamos, vamos Y ahora, rodilla En estos tiempos ya Una pera se mueve y empieza a subir Rodilla, rodilla Bien arriba Ahora, fuerza imaginaria Hacia atrás, luego adelante Yo aviso Hacia atrás primero Cinco, seis, siete, saltando La puerta Adelante 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 Cálmate Cálmate Cambio, cambio. Marca algo. Marchando en el lugar. Respira. Nariz. Coto, boca. Nariz. Boca. Recuerden. Estamos repasando para luego llegar a break. Calentamos. Y vamos a elongar. ¿Ok? Repasamos top rocking. Atención. Conmigo. Y. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Improvisa. Top rocking. Centro. Bien. Lento de nuevo. Un, un, va. Centro. ¿Ya? Un repaso. Improviso. Y luego lo toca a usted. Cinco. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. Y centro. Ahora usted. Comienzo. Igual que usted. Y usted. Improvisa. Cinco. Seis. Atención. Cinco. Seis. Siete. Va. Un, dos. Pum, pum, pa. Pum. Improvisa. Y después tenemos que llegar acá. Atento. Llegó. Pum. Bien me parece. Pausa. ¿Por qué? Porque vamos a elongar. ¿Ok? Y como me gusta ese tema. Estamos haciendo break. Se me quedó. Mi toalla. Bueno. ¿Se nota que estoy sudando mucho? ¿No cierto? Ya bien. Vamos. Como usted sabe. Juntamos las piernas. Tocamos piso. A esta altura. Me imagino que usted. Ya llega al piso. Ya se toca la punta de los pies. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Es que yo siento como ustedes me contestan en la casa. Atención. Sin juntar las piernas. Perdón. Juntando las piernas sin doblar rodillas. Permiso. Muchas gracias. Eso. Aproveche de tomar agüita. No mucho. Bien. Perfecto. Y ahora a elongar. Juntos las piernas sin doblar rodillas. Con mucho cuidado. Y nos exigimos. Llegamos a piso. Uno. Insisto. Si usted ha sido flojito a flojito. Y no lo ha practicado mucho. No ha elongado mucho. Hasta donde pueda. Pero por favor. Exíjase. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ojalá entre diez veinte segundos. ¿Ok? Dos en las rodillas. Te sientas en el piso. Insistimos acá. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Elongamos. Abre todo lo que tú puedas. Yo dije. Voy a recuperar mi elongación en algún momento. Y ya por lo menos he estado recuperando algo. La cadera no me ha molestado. Yo creo que antes era muy bruto. Entonces por eso. Yo creo que ahora empecé suavecito. Haciéndole cariño a las caderas. Adelante. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Nos vamos. A una punta del pie. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pasamos por delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mariposa. Como usted sabe. La presión hacia abajo. Y. Diez segundos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Bien. Ahora. Nos levantamos con cuidado. Separamos las piernas y dejamos el peso a un lado y la otra punta hacia arriba. Vamos a exigirnos un poquito más porque vamos a hacer break. ¿Ok? Llegamos abajo. Ojalá pueda llegar con el talón acá en el piso. Y esta punta arriba ahí. Si no, bueno, por último, todo lo que pueda, pero elonga esta parte. Creo que llevamos ocho, nueve, diez. Cambiamos. Escucharon cómo salieron mis huesitos. Y ahí tendones. Tres. Cuatro. Aquí lo mismo. Si llegan al talón, mucho mejor acá. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Nos levantamos con mucho cuidado y cerramos la rodilla. La rodilla pasa hacia atrás, la espalda derecha y que tire acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Lo mismo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Permiso. Mientras tanto, elongamos hombro acá. Derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Bueno. Ahora repasamos. Lo voy a hacer sin música. Cinco. Seis. Siete. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Improvisamos, ¿cierto? Llegamos acá. Y de acá volvemos a hacerlo juntos. Un paso adelante para llegar con la rodilla a piso. ¿Ok? Entonces, de la coreografía que hicimos recién, centramos, jugamos, improvisamos, importante, improvise su top rocking para llegar acá. Pum. 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 Paso rodilla. Y de aquí abro. Este pie me va a empujar hacia atrás. La punta de este pie sigue apoyada y resbalamos la rodilla. Y estiramos esta. Y quedamos así. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, hacemos top rocking arriba. Llegamos a la rodilla y abro. ¿Bien? Los de la clase Zoom ya se lo saben, pero querían repasarla. ¿Ok? Entonces, llegamos y abro. ¿Bien? Hicimos el top rocking. Centramos. Rodilla y abro. ¿Bien? ¿Estamos claros? De nuevo. Hicimos el top rocking. Llegamos. Rodilla y abrimos. Bien. Con música ahora. ¿Bien? Lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llego. Improviso. Centré. Rodilla. Y abro. ¿Bien? Vamos. Con música y el pulso real. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. Improviso. Atención. Como quiera. Atención. Cinco. Seis. Siete. Centré. Y llegué. ¿Ok? Ya. La improvisación que ustedes metan. La vamos a dejar para su práctica interna. Ahora me voy a concentrar desde acá. Uno. Y voy a llegar al tiro piso. Pero la tarea de ustedes es improvisar entre medio. ¿Ok? Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. La última. Para sacar el paso de piso. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. Perdón. Perdón. Que yo que... Cinco. Seis. Siete. Va. Bien. Ahora. Desde acá. Rodilla. Octavo. Y de baile. Bien. De acá. Acá. De acá. Cadera. A piso. Pecho. Y esta pierna queda libre. Llega la patada. Guatita. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Entonces. Desde acá. Rodilla. Apoyo. Patada. Guatita. Bien. Volta lenta. ¡Oh! ¡Oh! Patada. Guatita. Y de acá. Atención. De mi guatita. Paso. Una pierna arriba. La otra. Paso por abajo. Y me apoyo. En el todo. Para llegar acá. Y luego. Acá. De aquí. Acá. Bien. De nuevo. Orilla. Abrir. Rodilla. Costado. Cadera. Pecho. Acá. Para luego llegar acá. De aquí. Tengo que llegar a la mano. Para poder hacer un paso. ¿Ok? Bien. Entonces. Desde el top rock. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Controvisé. Llegué acá. Y. Abro rodilla. Y. Llego ahí. Bien. Otra vez. Lo bueno es esto que usted lo coloca. Pausa. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. Cinco. 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 No. Bien. Lento. De nuevo. De la rodilla. Delicé. Acá. Me tiro a la guatita. Me falo. El pecho. Levanto esta. Quedo acá. Bien. Entonces. Desde aquí. Esta va a llegar detrás. De esta rodilla. Este pie. La que está tan vivo. Detrás de la rodilla que tengo adelante. Acá. De aquí. Acá. De aquí. Acá. Bien. Vamos. Atención. Repare. De lado. Pasé. Acá. Llego aquí. Y. ¿Saben qué? Vamos a continuar. No siempre vamos a hacer esto. Pero me han pedido harto break. Y el break es lo más complicado. Entonces. Vamos a ligar esto. Con la próxima clase. La próxima clase. Vamos a llegar. A pie. Arriba. Desde el break. Piso. Llegamos arriba. Y vamos a mezclar algo distinto. Pero ligado a esto. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo termina esto acá? Desde aquí. Esta queda pegada ahí. Y esta es la que va detrás. ¡Pum! ¿Bien? De aquí. Dejo el peso. En mi mano. En mi brazo acá. Apoyo ese pie. Y este da como un pequeño impulso. ¡Pum! Y no apoyo el trasero ni la cadera en el piso. Ojo. Estamos acá. Mira. Ahí. ¿Bien? Ok. Conmigo. Actitud. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Va. ¿Bien? Ahora. Voy a jugar con mi improvisación. Y usted con la suya. Para luego de que la piso. Nos habíamos quedado en un incidio. ¿Bien? Atención. Va. ¡Atención! ¡Bien! ¿Te gustó? ¿Sí? ¡Qué bueno! Ya me estoy imaginando la respuesta. Vamos a elongar. Porque la idea es que usted lo aplique siempre. Elongar. ¿Bien? Recuerda. 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos acá. 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos. 10 a 20. 10 a 20. 10 a 20 segundos. Desenrollamos nuestra columna. Con el peso atrás de los talones. Meto la pelvis. Curvo. Hombros relajados. Cabeza relajada. Cuello. Acá. 10 a 20. 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos. Bien, amigos míos. Me acostumbré harto a las clases de dos horas. ¿Cierto? Así que bueno. Ojalá lo hayan disfrutado. Recuerden. Quedé concluo. Porque vamos a retomar en la próxima clase. El próximo video. Este es el video 16. De Bailo Urbano. Y al llegar arriba. Del piso arriba. Pum. Alguna coreografía tal vez de wave. O de ragatán. El ragafunk. Etcétera. Bueno, ahí vamos a ir viendo. ¿Ok? Muchas gracias por estar presentes. Hace acto color, pero eso ayuda para no desgarrarse. Nos vemos. Y me despido bailando.